Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a estas clases. Mi nombre es Greta López, soy maestra de ritmos latinos. Vamos a hacer estas clases ahorita, vamos a aprender hoy lo que es el paso básico del danzón. Estas clases son dirigidas a personas con discapacidad, EBC, Parkinson, débiles visuales, ¿ok? Vamos a empezar con un ligero calentamiento para que nuestro cuerpo se empiece a preparar para la actividad física que vamos a aprender enseguida. ¿Listos? Vamos a empezar desde arriba hasta abajo. Bien importante, respiración, control, inhalo y exhalo todo el tiempo. ¿Listos? Vamos a empezar con el calentamiento. Siete, ocho, calentamiento arriba y hacia abajo, mira hacia arriba al cielo y hacia abajo. Como si yo estuviera diciendo que sí. Muy bien. Siete. Ahora decimos que no, si empiezas a la lado izquierdo. Uno. Dos, inhalo y exhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos a hacer lado y lado. La oreja pega como si quisiera pegar al hombro izquierdo y ahora derecho. Listo. Tres y un lado y exhalo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora hacemos medio círculo hacia el frente pegando barbilla por todo el cuello. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Tres. 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 inaudible círculo y bien abajo. Ahora lo mismo hacia atrás. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, hombros círculos hacia atrás. Uno, si tengo EVC, si tengo algún problema de equilibrio, puedo poner una silla a mi lado para sostenerlo y estar seguro en mi movimiento. Eso, inhalo y exhalo los hombros círculos desde el frente hacia atrás. Ahora vamos a cambiar hacia el frente. Y uno, dos, eso. Inhalo y exhalo, cierro, cierro completamente la parte de atrás. Dos, eso. Muy bien, como si quisiera juntar mis homóflatos la parte de atrás. Súper, súper, súper tenso ahí. Muy bien, ahora subimos arriba y abajo. Los hombros arriba y hacia abajo. Arriba y suelto. Arriba y suelto. Eso. Muy bien. Inhalo y exhalo. Recuerda que tu inhalación es súper importante. Muy bien, dejamos los hombros. Relajo un poquitito, aflojo. Y toco el frente como si fuera de un aplauso y mi mano, mi codo se van hacia atrás. Aplazo y hacia atrás. Tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien. Ok, muy bien. Ahora estiro los brazos como si quisiera tocar el techo. Y abajo el piso. El techo y piso. Eso. Inhalo y exhalo. Aprieto, abdomen. Siempre. Addomen adentro, adentro. Inhalo y exhalo cuando subo. Exhalo cuando bajo. Eso. Muy bien. Sigo ahí. Sigo continuando el movimiento. Para último, vamos alternando. Uno va arriba, el otro abajo, uno al techo y otro al cielo. Eso. Muy bien. Eso. Lo último. Ok. Seguimos. Descanso abajo y me relajo. Eso. Muy bien. Vamos a empezar ahorita con el paso básico de el danzón. Vamos. Muy bien. Terminamos con nuestro calentamiento. Es súper importante siempre calentar. Hay que preparar el cuerpo. ¿Ok? Ahora, muy bien. El paso básico de danzón, todos hemos escuchado que es un cuadro. ¿Verdad? Es lo que vamos a hacer ahorita. Muy importante. Cada vez que yo doy un paso, si yo abrí con mi derecha, ahora sigue la izquierda. ¿Ok? Derecha, izquierda, izquierda, derecha. Y así lo vamos a ir alternando. Es como si yo fuera a caminar. Cuando camino, camino primero con la izquierda, luego con la derecha. Nunca vamos a caminar izquierda y ahora, ¿cuál sigue? Nunca cuestionamos eso. Lo mismo en el baile. ¿Sale? Me voy a imaginar que tengo un cuadro. Aquí tenemos estos azulejos que me van a ayudar. Yo voy a abrir mucho para enseñarles más o menos que se vean la distancia. ¿Ok? Ustedes es como si dieran un paso. Si mi equilibrio no está bien, lo voy a hacer cortito. No importa si lo hago largo o lo hago cortito. ¿Sí? Lo importante es que masquemos los tiempos y vayamos alternando así sucesivamente los pies. Voy a empezar. Súper básico. Mi pierna derecha va a abrir y voy a quedar como en un triángulo. Bueno, abro la pierna derecha y ese es mi paso número uno. Pierna derecha. ¿Ok? Pierna derecha es uno. ¿Ya vieron? Abrí y estoy en un triángulo. Me toca el número dos que es la pierna izquierda. La izquierda la voy a juntar con mi pierna derecha. Dos. Y hago mi cambio. Tres. Está flexionada la pierna derecha. Porque con esa pierna voy a salir hacia atrás. ¿Listos? Entonces voy a hacer mi pierna derecha hacia atrás. Derecha atrás. Abro la izquierda y cierro con la pierna derecha en tres. Cambio mi peso. Y ahora pierna izquierda al frente. Al frente. Entonces hago mi pierna izquierda. ¿Vieron? Ya di un pasito aquí y ya mi pierna derecha está proyectándose porque estoy parada sobre mi pierna izquierda. Voy a hacer uno, dos y tres. Voy a cambiar otra vez a la derecha. Derecha. Abro. Izquierda. Y cierro y cambio. Derecha atrás. Izquierda. Abre. Cierro con la derecha hacia la pierna izquierda y cambio el peso. El cambiar el peso significa como si yo fuera un paso redoblado. Eso es un cambio de peso. Como ya cambié mi peso, mi pierna izquierda está libre. Y con esa pierna voy a cambiar hacia el frente. Entonces salgo. Pierna izquierda al frente. ¿Vieron cómo ya cambié y cómo estoy? Pierna derecha. Cierro y cambio mi peso. ¿Sí? Cambio. Derecha. Izquierda. Derecha. Ahora atrás derecha. Derecha. Izquierda. Abre. Cierro derecha. Y cambio. Ahora izquierda al frente. Izquierda al frente. Abro con mi pierna derecha. Cierro con la pierna izquierda. La pierna la llevo hacia mi pierna derecha. Y cambio el peso. Ahora otra vez. Hacia atrás. Es uno, dos, tres y cuatro. Y uno de izquierda. Y dos derecha, tres izquierda. Cambio el peso. Derecha hacia atrás. Derecha atrás. Abro izquierda. Ahí está mi cuadro. Cierro. Junto la pierna derecha con la izquierda. La pierna que abre es hacia donde se cierra. Ahora izquierda al frente. Abro con la derecha. Y la que cierra es la izquierda. En la pierna que yo abro. Derecha atrás. Izquierda atrás. Izquierda. Izquierda abre. Cierro derecha hacia la pierna que había abierto. Cambio el peso. Y cambio hacia. Uno, dos, derecha. Cierro izquierda. Cambio mi peso. Derecha atrás. Izquierda al frente. Perdón. Izquierda abro. Y cierro con la derecha. Izquierda al frente. ¿Con cuál voy a abrir? Con la derecha. Y cierro hacia el lado donde arriba. Cambio mi peso. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. ¿Ok? Lo voy a hacer un poquitito más rápido. Sin decir el conteo. Solo la pierna que va hacia el frente. En este momento es la pierna izquierda. Izquierda al frente. Abro derecha. Cierro izquierda. Cambio el peso y quedo sobre mi izquierda. Cambio la derecha. La derecha va hacia atrás porque es la que está libre. Abro el lado izquierdo. Y cierro derecha. Cambio el peso. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda al frente. Derecha. Abro. Cierro con la izquierda. Cambio a la derecha. Derecha. Izquierda. Derecho. Izquierda. Izquierda al frente. Derecha, abro, cierro con la izquierda. ¿Listos? Me voy a hacer hacia, voy a dar la espalda. Y vamos a empezar con la derecha hacia atrás. ¿Listos? Derecha, atrás, izquierda. Abro, cierro con mi pierna derecha. Cierro la izquierda. Ahora, cambio el peso ya que la izquierda, izquierda al frente, derecha, abro, cierro con la izquierda hacia mi pierna que había abierto. Derecha, atrás, izquierda al lateral, cierro con derecha, cambio izquierda. Izquierda al frente, derecha, abro, cierro con la izquierda y cambio la derecha. Derecha, atrás, izquierda, abro, cierro derecha y cambio izquierda. Izquierda, izquierda al frente, derecha, abro, izquierda, cierro, cambio a la derecha y la derecha sale, derecha sale atrás. Izquierda, abro, cierro con la derecha y cambio a la izquierda. Izquierda al frente, derecha, abro, cierro con la izquierda, cambio la pierna derecha. Esta tiene que quedar libre. Esa misma sale hacia atrás, abro hacia atrás, izquierda, abro, cierro derecha, cambio izquierda. Vamos a hacerlo con música muy lento primero, ¿ok? Empezamos con la canción muy, muy lento. Voy a la espalda para que puedan ver muy bien. Derecha atrás, izquierda, cierro, cambio. Izquierda al frente, abro derecha, cierro izquierda, cambio peso. Derecha atrás, abro, izquierda, cierro. Con la música. Uno, dos, tres, cambio. Derecha, izquierda, 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 derecha, derecha, dos, tres, cuatro. Izquierda, uno, dos, tres, cuatro. Derecha, dos, tres, cuatro. Izquierda, uno, dos, tres, cuatro. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Derecha, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda, 1, 2, 3, derecha, 1, 2, 3, izquierda al frente, 1, 2, 3, derecha atrás, 1, 2, 3, izquierda al frente, 1, 2, 3, 4, derecha atrás, 2, 3, izquierda al frente y acabamos. Es nuestro primer paso básico, mucha tensión, tenemos que ir poquito a poco. Muy bien, esto es nuestro paso básico, muy importante, mucha repetición, mucho baile, mucho baile, repetición, cambiando pesos. Poquito a poquito lo vamos a ir haciendo, muy lento y despacio, ¿ok? Quedamos pendientes, nos vemos en la próxima clase, practiquen mucho, bye.